El joven Gerald Francisco Picado López, de 23 años de edad, fue encontrado sin vida este pasado domingo 2 de junio en el apartamento que rentaba en la ciudad de Miami, estado de Florida. Hasta ahora se desconoce cuáles habrían sido las causas de la muerte del joven nicaragüense, originario del departamento de Boaco. Gerald Picado tenía siete meses de haber partido rumbo a Estados Unidos y al igual que miles de migrantes nicaragüenses, habría ido en busca de mejores oportunidades que no encontró en Nicaragua. Texas Nicaraguan Community maneja que unos 53 migrantes nicaragüenses habrían fallecido en Estados Unidos en el primer trimestre de este 2023 y entre las causas principales de los decesos figuran los accidentes de tránsito, infartos y suicidios. Un caso también reciente es el de Luis Antonio González Dávila, quien fue asesinado con arma de fuego la madrugada del domingo 2 de julio en su apartamento, luego que sujetos no identificados irrumpieron en su apartamento para robarle. Para Noticias 12, Luisa Centeno.